y hola qué tal gente cómo están espero que estén súper súper chido sean bienvenidos nuevamente aquí a otro nuevo vídeo más en el canal de de chau y art en esta ocasión estoy jugando con suscriptores chicos porque muchos de ustedes me han preguntado cuando te conectas cuando puedo jugar contigo y aquí está la respuesta a ese tipo de preguntas digan hola chicos digan hola a salud en a los suscriptores que a continuación nos están viendo chicos estoy invitando algunos y la verdad pues están en unos grupos otros dos no contestan quiero imaginar que porque también están jugando igual que yo haciendo misiones ese tipo de cosas tengo está conectados a estos chiquitos otros chiquitines los tengo conectados pero ninguno de ellos me responde como podrán ver está ahí el circulito de carga así que pues pues yo creo que no van a responder me van a dejar en visto van a aplicarme el visto digan hola chiquitines hola a todos que transamen muy bien ok vámonos a una batalla qué les parece nos vamos una batalla pues para pues para disfrutar un poco de este momento con ustedes no quiero aclararles que ellos son son jugadores que no tienen un alto nivel un alto rango pero pero lo importante es divertirse recuerden no es divertirse y eso me gusta mucho es lo que disfruto de jugar con ustedes suscriptores disfrutar el momento así que vámonos a una batalla a ver que qué mapa nos toca cuál es el mapa que nos va a tocar por ende pues vamos a divertirnos no esa es la principal función de este gameplay y de este jugando con suscriptores de divertirnos muy bien ok vamos a ver si vamos por acá una posible víctima no han vertido la primera sangre ojo aquí alimino bajando vamos a ocultarnos rápidamente nos quitaron nos quitaron mucha vida pero aquí o aquí se escuchan viene vamos a ver si lo podemos interceptar sí 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 uff la tanatos muy buena arma muy buenísima arma y los hizo caquita de un solo disparo rápidamente agarramos un sniper no mejor nuestra escopeta ojo aquí es este bueno nos han ganado hay 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 papu desde lejitos otro otro muy bien este es nuestro 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 la rociador me tomó por sorpresa es una excelente arma también un rifle asalto muy bueno muy bien chicos tomamos nuestra mamba me gustaría mencionarles chicos que en este perfil de the show we art tengo la mamba a nivel 3 la tengo mejorada a nivel 3 pero quiero hacer o muerte 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 cabrón quiero hacer una review de la mamba de la mejora de la de la mamba pero en el can en el en el pues en el perfil de the show we fan quiero hacer el análisis a detalle de la mamba ya sea desde el nivel 1 hasta el nivel 5 pero el análisis en el análisis se me lengua la traba el análisis será desde el perfil de the show we fan a ver cabrón ven para acá muerte muerte puf vio este también es mío muy bien vamos perdiendo vamos perdiendo considerablemente pero yo creo que el punto de este de este jugando con suscriptores es de divertirnos chicos yo no suelo ser competitivo con nadie nunca me ha gustado ser competitivo la idea es divertirse obvio si tienes un clan o si formas parte de algún clan pues eso sí tiene que ser válido no divertirse me quemó me quemó me quemó adición me he quemado me quemó la salamandra a nivel 5 un excelente rifle de asalto muy bien reaparecemos nuevamente y vamos vamos a por ellos aquí viene este ojo me toca me toma un poco de tiempo apuntar porque me gustaría decirles que le he quitado el auto apuntado esto que quiere decir que ahora buscar a un enemigo si lo tienes enfrente es más difícil o aquí un alborotador el voto también es una muy buena me gustaría también poder adquirir en el perfil de the show we fan pero ahorita estamos en el de show we art y como les sigue diciendo les le he quitado el auto apuntado eso también es beneficioso y también perjudicioso beneficios en qué aspecto en que si tienes a dos enemigos y quieres dispararle al que tú quieres el auto apuntado no buscar a tu enemigo contrario al otro enemigo no sé si a ustedes les ha pasado o se me lo explica pero la única la otra así que la contra o lo malo es que tienes que pues entrar la lo que es la mira ya sea en la cabeza o en el cuerpo para lograr hacer lograr hacer un daño crítico no y pues por ende quitarle más más vida o aquí ojo alguien me disparan mis para ver si le podemos dar este no o el alborotador nuevamente el alborotador con los pantalones pantera se hacen muy muy rápido y pues hemos perdido la batalla la hemos perdido chicos pero como les mencionaba al comienzo de gameplay lo importante es divertirse me he cargado seis muertes y mis amigos se hicieron una y una muy bien giovanni paola muy bien santa grifa que les parece chicos ánimo 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 es estuvo muy buena chicos estuvo buena la partida y muy divertida a mis dedos están muy grandes y alcanzó a escribir cosas que no debo ánimo como les mencionaba el punto es divertirse y es el principal objetivo vámonos a otra partida trato de invitar a más jugadores chicos pero pues todos me siguen así como que me está cargando en que en que aceptan otros en que no aceptan pero bueno bueno si ya sé que estuvo muy feo giovanni paola pero bueno vamos por otra que les parece vamos por otra partida ok vamos a ver qué contestan muy bien a ver qué más por aquí ánimo chicos ánimo ánimo no se desesperen recuerden que la idea es divertirse otra vez escribo mal escribo de la mierda pero bueno la idea es divertirse chicos no lo olviden no lo olviden no olviden paps otra vez vuelvo a escribir no sé mis dedos qué pasa con mis dedos no lo sé tengo unos dedos muy grandes vamos a otra batalla o nuestra batalla a ver ahora qué mapa nos toca a ver cuál es el mapa que nos toca tiene en poder las armas y ya sé si vamos por otra muy bien a ver qué mapa nos toca aquí batalla encontrada en rey de la colina chiquito bueno muy bien nos tocó en el en el subterráneo no están los ok vamos a ver a ver qué tal no va en esta partida espero que nos vaya mejor espero que nos vaya mejor en la primera pero en pero que no hay mejor que la primera o aquí le vamos a ganar a preocupa y muy bien le hemos ganado la porcospin o porcupine como se dice en inglés en inglés o aquí 904 la draconía no nos ha ganado también la draconía no yo creo que mejorada es un arma he visto la draconía no mejorada y es un arma muy buena como podrán ver bien chicos ellos tienen el nivel bajo su nivel de chaqueta lo dice todo no por la mamba nivel 5 son jugadores de bajo nivel pero como les decía en este en este canal de de hecho we are en los amigos de hecho we are no existen niveles chicos ustedes pueden si ustedes quieren jugar conmigo ustedes agreguen me y hacemos unos cuantos un lobby y pues nos echamos unas cuantas partidas no se preocupen si son nivel 20 si son nivel 10 y son nivel 15 aquí la idea es divertirse que jueguen conmigo y que juegue con ustedes y también pues divertirme yo aquí el auto apuntado ya no lo tengo recuérdalo maldita porcupar hay que hay que ser más precisos porque ya no tenemos el auto apuntado aquí este no lo vamos a cargar porque ya uso hizo mucho hizo mucho muy bien por otro otro aquí este este es mío es el mío muerto a la granadita casi me la como aquí no le damos la espalda no le damos la espalda otra vez este sujeto anda con todo anda con toda una muy veloz anda muy hambriento de muertes anda muy sediento de muertes yo creo que sería la palabra correcta ok reaparecemos y escogemos nuestra nuestra querida escopeta traidor que nunca nos traiciona muerte aquí está el otro uff otra vez this guy muy bien ese chico ok reaparecemos nuevamente vamos 198 a 725 estamos perdiendo ruin y cruelmente pero el ánimo lo tenemos por el cielo y no por los suelos no deben de olvidar eso nunca chicos aquí a veces nos podemos cargar este otro más otro más otro más uff lo dejamos con casi nada de vida con casi nada pero aquí nuestro amigo se lo va a cargar y no se lo cargó no puede ser posible no puede ser posible tenemos que vengar nuestra muerte y la muerte de mi compa a ver aquí o no lo podemos ojo todos contra mí fue una lluvia una lluvia de balas yo creo que volvemos a perder volvemos a perder pero no importa chicos no importa yo pienso que lo importante es divertirse divertirse 233 bueno 22 personas me subieron disparando no alcanzamos no alcanzamos a llegar ni a ni a la mera entrada ok me cargue seis muertes mis amigos hicieron 2 y 0 mis amigos muy bien muy bien chicos pues ánimo no debemos de desilusionarnos otra vez escribo mal estuvo muy 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 buena la partida ánimo amigos ok vamos a ver vamos a ver si si alguno de los otros que invité algunos suscriptores vamos a preguntarle también si quieren jugar otra quien jugar otra chicos ustedes qué opinan quiere jugar otra conteste jugamos otra o qué onda ok sí que sí muy bien pues vamos vamos por otra ok vámonos a por otra pequeña partidita nadie me contesta nadie me dejaron en visto luego no digan chicos luego no digan cuando te conectas y cuando jugamos y hoy que es un día suculento para echarnos partidas están jugando y ni me pelan eso sí que es triste es muy triste pero bueno lo importante es que también hay algunos aquí que pues que están jugando que están jugando aquí conmigo eso es lo importante muy bien chicos vamos a buscar esperemos que esta partida también nos reviente lo importante es pues hacer muertes y divertirse pero también es bueno para aparecer nos estamos también puedes decir esta manera como que nos estamos acoplando no aquí pues muerte tú también papu o la mamá nivel 5 como le mencionaba a la mitad del vídeo tengo la mamá a nivel 3 no a nivel 4 perdón la tengo a nivel 4 la quiero mejorar a nivel 5 pero el análisis de la de la mamá la voy a hacer en el perfil de hecho y fan o aquí o aquí uff estos sujetos van con todo así que me voy a vengar quiero reaparecer voy a vengarme ya los tengo aquí están aquí están medidos muerte también tú también tú tú muérete tú también y tú también muérete cabrón de gente estar de castruzos mi pistolita de agua no hace nada muy bien una granadota se la ha comido este sujeto ok 117 a 143 yo creo que la mujer puede ser que sí tú también estás aquí tú también en la cabeza a la cabeza para hacer el daño a la cabeza pero bueno nos hemos cargado aquí a mi derecha y no más el alborotador alborotador a nivel 4 wow tienes velocidad y tiene chaqueta a nivel 13 chicos y me me reventó muy bien vamos a ver qué más hay por acá que más hay por acá tenemos que estamos sedientos de muertes estamos sedientos de muertes ojo que aquí vienen unos o bueno ya viene uno no me dispares no me dispares la mamá a nivel 5 otra vez ese sujeto anda con todo eh muy bien vamos a reaparecer vamos a meternos por esta parte de aquí adentro ya que estuvimos llegando por el otro lado para que ojo aquí tenemos que cargarnos este antes de que nos maten ojo uff el auto apuntado el auto apuntado nos ayuda de mucho yo creo que si me hubiese cargado más muertes pero como no lo tengo porque decidí quitarlo ya o sea vamos a vamos a afinar un poco más de puntería ojo aquí aquí a mi derecha a mi izquierda perdón en mi izquierda puf a cual le doy a cual le doy al otro al otro no te muevas sujeto no te muevas no te dónde vas no los hemos cargado después de no sé cuántos instintos tú también quítate de aquí no me estorbes ánimo amigos ánimo ánimo chiquitines ánimo suscriptores ánimo vamos nosotros si podemos nosotros podemos oh wow la ventisca vamos 282 361 no es mucha la diferencia a comparación con el primer en la primera partida no es mucha ojo aquí a ver si podemos cargarnos este no 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 uff la traidor a nivel 4 lo que le ayudó mucho fue que desde lejos empezó a atacarme alcanzó a quitarme más de la mitad de mi chaleco lo cual pues tomó percusión repercusiones no a ver aquí te agarre por la espaldita papu le podemos ganar le podemos ganar le podemos ganar si le podemos ganar puf cambiamos rápidamente a nuestra escopeta wow muy buena estrategia no el cubrirse con otro jugador vamos perdiendo casi por un poquito más de 100 pero no importa chicos no importa lo importante como les he dicho y no me cansaré de repetirlo es divertirse tú también muerte muerte a ver este aquí ojo ojo es nuestro es nuestro muerto tres muertes y la ventisca nos volvió a hacer caquita la ventisca nivel 1 muy bien 489 yo creo que un 501 pues si nos dejaron nos dejaron un poquito atrás pero pues no importa chicos no importa me cargué 13 muertes mis amigos hicieron 2 y 0 pero no importa chicos no se agüiten lo importante es pues es divertirse muy bien giovanni paola muy bien giovanni paola santa rifa pues esta será la última partida ok ok chavales me despido de ustedes digan adiós y digan adiós y en chiquitines despídense de de los suscriptores y también ustedes chicos si quieren jugar conmigo pueden dejarme su id o en la descripción le voy a dejar mi id para que me agreguen para que agreguen y juguemos podamos jugar y puedo hacer también más vídeos de jugando con suscriptores porque me gustaría jugar con todos chicos con todos ustedes así que pues les mando un saludote un fuerte saludote y esperen próximo vídeo de jugando con suscriptores y también saludando suscriptores porque estoy haciendo o voy a hacer apenas un vídeo de saludos suscriptores pues bueno chicos hasta aquí les dejo este suculento gameplay si les gustó pues ya saben pueden darle un bonito like pueden compartir el vídeo con sus amigos y también pueden suscribirse a mi canal para más contenido divertido por mi parte ha sido todo chiquitines muchas gracias a todos ustedes a todos ustedes suscriptores gracias bye 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 adiós y bye